Y-y-y-street Hay quienes nacen pa' bien Hay quienes nacen pa' mal Y una chica con un pie dentro del infierno Y una baby clock de metal No le tengo miedo a nada Total si me llega al final Quiero irme tirando balas Mientras los veo por detrás del cristal Soy un criminal, soy un criminal La vida se vive de a uno A lo mío es el dinero, no pienso fallar Soy un criminal, soy un criminal No tengo miedo a morir Y al mucho menos a matar Soy un criminal, me tapo la cara El equipo ya es mío, se deme chizampa Soy un fantasma, en esta no me agarran El antibalas por si me disparan Mi Cristo de oro, Jordan la chamarra La vida bien loca, las cosas bien caras Me gustó el dinero, soy arra en la chamba Yo vivo en el hoy, no pienso en el mañana Mami, yo no creo en el karma Mucho menos en el destino No sé si esta vida me eligió mío Yo eligí mi propio camino No creo en la redención No, ya no creo en los amigos A los únicos que un día tuve un hijo de puta Hablen todo lo que quieran Yo traigo tres ángeles en mi espalda Hay quienes nacen pa bien Hay quienes nacen pa mal Yo nací con un pie dentro del infierno Y una BB Club de metal No le tengo miedo a nada Total, total si me llega el final Quiero irme tirando balas Mientras los veo por detrás del cristal Soy un criminal Soy un criminal Soy un criminal Soy un criminal Ma' yo soy un criminal Me tocó estar de ese lado Yo nací pa la matar Soy un criminal Soy un criminal Soy un criminal Un maldito criminal Mami soy criminal Ma' yo soy un criminal M el mala fe Radiante de producer The black team Los de la sede MX papi The most wanted music Yo soy el oro negro cabrón Nosotros salimos en la portada de los periódicos La historia ya está contada Vamos a seguir pegándole ¡Gracias! ¡Gracias!